En el foro se encuentran Verónica del Castillo y Anet Cuburu el próximo 15. 15, lunes. El próximo lunes entran con su programa de televisión. Tú regresas a Televisión Azteca, me da muchísimo gusto. Sí, feliz de estar en mi casa. Dejaste de trabajar una barbaridad, ¿verdad? Pues un poquito. Estoy en un programa en MBS Televisión que llevo ya como 5 años. Ah, mira, tú no sabías. Lo que pasa es que es Televisión Cerrada. Ah, ok, y revista también. Exacto, revista. Pero sí unos 2 o 3 años y para ti. Mira. Tuve que parir. Tres. Tres chamacos preciosos. ¿Qué edades? Están viendo. Minnie, Ale y Fer los amo mucho. Te vamos a ver con Patti. ¡Ay! ¿Qué edad tienen? Tiene 10 a Anet y los cuates Alejandro y Fernanda, 6 años. ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Qué rápido! Pre-adolescente, sí, chiquitos. Y tú, mega adolescente. Uno de 16 que parece como de 18. ¡Qué cosa! Oye, estaba viendo el promocional de su programa. ¿Sale tu mami? ¿Sale mi mamá? ¿De veras? ¡Sale mi señora! ¿Pero en el programa? Es tu señora. Es mi señora. ¡Ay! No, no, no. No, Daniel. Una M quiere. No, Daniel. Ya la convencimos de que sí. No, 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 Daniel. ¿Cómo haces eso? Tú ya tienes ahí dos mujeres. Mariachi y todo. A ver si ya me trata mejor Daniel, si tiene ahí bar alta. Se parece de utilería, pero sí es mi mamá. Ay, no, sí me encantó. Un beso. Un beso enorme. Y luego está Esmeralda, nuestra Esmeralda de toda la vida. Y Lady G, que todavía no conocemos. Laura. 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 Laura, Lady G. Lady G también es una lady. Muy bien. Lady G. Ay, sí. La acabo de bautizar. También es una lady. Sí, también. Bueno, un poco no le quedó bonito el nombre. Me encantas porque eres igual de despistoso. Me gustó que mi papá. El otro día me dice, ponme el de cabrón. Es el edredón, papá. O sea, le ponen nombres a todos. Les cambian todo. Ay, Pati, gracias por tenernos aquí. De verdad que es un honor. Muchas gracias. En todo caso, tu papá se parece más a Tala. Sí. Porque a Tala cambia las letras. Las palabras. Yo le doy unas costras porosas a cada rato. Yo soy la más despistosa. Fíjate que ahorita que estaba viendo Esmeralda, también me dijeron que la clase de yoga la va a dar donantero. Fíjate que eso se va a poner. Oye, si pudo tener nueve hijos, puede dar clase de yoga. Imagínate la elasticidad que tiene. Ya, Daniel. Ya, Daniel. Don Antero, Pati. Anetita, platícame qué es lo que vas a ofrecer tú en este programa de televisión. Fíjate, Pati, que Club de Eva es como el club de Toby que tienen los hombres. Sí. Siempre en las bodas y en los eventos nos dejan a todas y se van a una esquina y tú darías lo que fuera, pagarías por oír lo que están diciendo, de que tú ya saliste con cuál y no sé quién que te dijo y no sé cuánto y en el trabajo no sé qué. Eso es lo que van a tener el Club de Eva. Vamos a tener nuestro club. Somos mujeres reales que tenemos hasta dos o tres trabajos. ¿Y van a estar hablando de sus parejas, sus amantes y sus amigos? De todo, de todo. Por eso somos reales. Nos pasa lo que les pasa a ustedes. No hay ninguna mujer. ¿Qué te ha pasado a ti? Uy, de todo, de todo. ¿Cómo qué? Pues me han corrido de trabajos, me divorcié. ¿Tú pediste el divorcio? Tengo que pagar muchas cuentas. Somos mujeres reales. Te digo, tengo dos trabajos. ¿Te enfermas? Me enfermo, tengo que criar a mis hijos y sacarlos adelante. O sea, es lo que les pasa a todas las mujeres mexicanas. Y nos pasa a todas las mujeres en el mundo. Exactamente. ¿Ven la cara de angustia que trae esta niña? Mi marido se fue un mes de trabajo y aquí estamos, ¿verdad? De padre y madre, no, sí se fue. Esas somos mujeres reales que vamos a darles tips y vamos a resolverle sus dudas a mujeres reales que van a estar empezando a formar parte de este club. Espero que muy rápidamente se enamoren de él. De 12 a 2 de la tarde por Azteca 1. Tenemos un equipo increíble. Nuestro productor, Dios Lluveres, que está por ahí. Sandra Smester, que es una mujer que me trae enamorada, enferma de televisión, que me fascina. Me encanta aprender de la gente que tiene tanta trayectoria. Sí, claro. Entonces estamos muy arropadas, muy contentas de que la gente... Además, este programa ha creado mucha expectativa. Porque de pronto, ya está no sé quién, ya no está. Ya no sé quién. Y eso, lejos de afectarnos, es un programa muy tocado por Dios porque nos ha abierto el camino de miles de posibilidades increíbles. Fíjate, de las que dijeron que iban a estar y todo, la que ya no está es la productora, fíjate que no iba a creer. Así es la televisión. Le mandamos un beso y venimos. Así es el mundo. Así es. Así es el mundo, ¿no? Estamos las que teníamos que estar. Siempre. Viene de arriba. Y de todos lados. Y en hecho, cita contigo. Te puedo hacer precio especial. De la cuesta de enero. Sí. Y también este tipo de cosas que haces en la vida cotidiana nos vas a platicar en tu programa. Sí, de alguna manera voy a salir del clóset. De clóset esotérico. Esa parte, claro, de sanadora, de terapeuta. Soy una psicóloga frustrada que estaba entre psicología y comunicación. Psicología y comunicación. Pero como tuve beca, solamente había comunicación. Y ahora la voy a poder desarrollar. Y estoy feliz porque son temas urgentes. Necesario. ¿Sabes qué, Pati? Lo más importante para mí de este programa es que es un programa útil. Vamos a dar herramientas. Vamos a tocar temas de salud pública. Por ejemplo, que los jóvenes están, digamos, drogando con cuestiones auditivas que tienen que ver con estas drogas rarísimas que hay hoy en día, que en las fiestas usan cosas para no llegar con aliento alcohólico y se las introducen por otro lado. Mirá, eso está súper bueno. Y que los pichan sus papás, claro. No, está muy difícil. Pero entonces, todos estos temas, el aumento de suicidio en jóvenes, el aumento en alcoholismo en mujeres, todo esto que tiene que ver. Pero no vamos a caer en ese feminazi, ¿no? Tampoco se trata de irnos del lado opuesto y caer en esto que es el abuso hacia el hombre. Es un equilibrio, es una armonía y nos vamos a entretener y vamos a divertir, pero vamos a informar. Es importante ese regreso a los orígenes de la televisión donde los contenidos formaban parte importante. O sea, no van a jugar a las sillas entre ustedes en el programa live ni nada de eso. No, no, no. Se tocan temas interesantes, temas que todo el mundo tiene la duda y tal vez no tienes el dinero para pagar la consulta, por ejemplo, con un doctor. Entonces, vamos a estar trayendo gente real, además, doctores con los que nos atendemos nosotras para que nos atiendan ahí. O sea, somos mujeres que siempre nos avivimos a dieta, igual que tú, mujeres que tenemos celulitis, igual que tú. ¿Y qué haces para la celulitis? Ah, pues la cremita y el tratamiento que me van a hacer al aire, Pati. Ah, pero con ese cuerpo, yo no. No, Pati, vas a ver, llevo un mes sin comer, no creas. Para el estreno del programa, pero vale la pena. Bueno, estamos muy contentas, muy ilusionadas y una vibra increíble. Nos llevamos increíble a las cuatro. La verdad es que nos vamos a comer, nos platicamos ya. Y tú el novio, y tú el no sé qué. Anette y yo compartimos litera de chicas. Nos conocemos desde los cuatro años. ¿En serio? ¿De veras? Sus papás y mis papás son amigos de hace años. ¿No? En Ensenadas. Claro. Entonces, cuando Don Eric del Castillo pasaba de gira por Mexicali, Vero dormía con mi hermana Icha y Kate dormía conmigo en las lit. Te compartíamos litera. Fíjate. Entonces, de toda la vida hay mucho cariño. Y ahora la tele, Azteca los vuelve a unir. Así es. Vamos a compartir escenario ahora. Azteca y la vida. Y camerinos, supongo. Sí, yo no tengo problema. Claro. ¿Tendrán literas? Exacto. Van de 12 a 2. De 12 a 2. De 12 a 2. Está muy bien que cada una tiene un perfil muy definido y muy distinto entre sí. Así es. Muy diferente. Así es. Así es, porque Esmeralda es la cazadera que anda de novia. ¿Y qué hago? Y nos pregunta a nosotras, ¿no? Oye, ¿y cómo te fue? ¿Y me recomiendas casarte o no? Y me decía, ¿qué vas? Ay, motívenla para que hasta haya boda en el programa. Es verdad, estaría muy divertido. No, la estamos motivando para que no se casen. No, no es cierto. Ya está. A la señora Margarita Don Antero, por favor. Ya ven que se le descarrió la muchacha. Cantará. Y por fin se ha ido. Hay que invitarlo, hay que invitarlo. La hora tiene que ser una recién estrenada mamá, Pati, que tú sabrás que cuando tienes un hijo, no sabes ni qué hacer con él. Te dijo tu mamá, pero ahora ya todo es diferente. Tienes mil dudas como una mamá nueva. Y ver una profesionista exitosa que está tratando de rehacer su vida. Yo sacando a mis chamacos que están todavía chiquitos adelante, como madre soltera. O sea, cada quien tiene su perfil. Que estoy segura que todas las mujeres de México se van a identificar con alguna de nosotras. Seguramente. No, y los hombres también. No podemos dejar a los hombres fuera, porque son parte importante. Por ejemplo, a mí me dio depresión postparto. Es importante que un hombre sepa cómo tratar a una mujer si está pasando por esto. Porque ninguno de los libros, What to Expect When You're Expecting, ningún libro de maternidad, a mí me habló de depresión postparto. No, nadie te habla de eso. Y puedes llegar hasta matar a tus hijos. Es cierto. Puedes rayar en la psicosis postparto. Y este es un tema de salud pública grave que se tiene que atender. Entonces, desde nuestra experiencia, desde nuestra humildad, decir, oye, pues a mí me pasó esto, llegué a rechazar a mi hijo y pasó esto, pero no te preocupes, no estás sola, no estás loca y segura. ¿Y tú cómo le hiciste cuando te pasó? Yo me tardé ocho meses en entrar en los jeans de mi marido. O sea, me tardé mucho en adelgazar, pero ahí empecé con mi caminar espiritual porque yo soy anti-antidepresivos. A mí me mandaron un antidepresivo y lo tiré a la basura. Y dije, yo sola puedo. ¿Te acuerdas en qué bote? Ven conmigo a terapia, déjate querer, no te voy a hacer algo. Y como ya son familia, pues va a ser gratis. Sí. Precio de ayer, no. Y nada más que no se vale el incesto, ¿eh, padrastro? Es un problema para mujeres que ningún hombre se debe perder. Porque si quieren conocer cómo nos gusta, por dónde, cuándo, a qué hora, lo tienen que ver. Ay, Anet, qué bárbara. Lo tienen que ver, porque si no, nunca se van a enterar de lo que nos pasa en realidad y lo que nos platicamos nosotras cuando no hay nadie. Estamos lanzándonos, yo creo que en un momento importantísimo. ¿Cómo es la escenografía? La escenografía como colores pasteles. Pues debería ser un baño. Un baño, ¿verdad? Un baño de mujeres. Un baño de mujeres. Claro. Una cocina, porque ahí es donde hablamos. Si hay una barrita. Pero es que no sé cocinar. No importa, pero qué tal comemos, Sí. Uf, pero estamos lanzándonos en un momento muy interesante. Qué padre. Es un momento, yo creo que histórico para Azteca en general. Esto que hablaba Benjamín Salinas hace meses de reinventarnos, de innovarnos. Todo esto lo estamos viendo ahora en una realidad, en una nueva etapa donde vemos unos lanzamientos con unos jefes nuevos interesantísima que yo me siento muy arropada, que yo trabajé con ellos en otras empresas y nos están apoyando de manera excepcional. La verdad estoy muy contenta porque este programa, por lo menos yo tengo 10 años decretándolo, ¿no? Mi podcast, los libros que he escrito, todo eso como que dices, híjole, se culmina en Club de Eva. Qué padre. Qué padre. Le recordamos a nuestro público que el próximo lunes 15 en punto de las 12. 12 del día. 12 del día por Azteca 1 el Club de Eva. Bienvenidas. Ahí tendremos, Pati. Éxito. Completamente en vivo. Qué interesante. Ah, claro. Es padrísimo hacer la tele en vivo. Las vamos a ver. Y aventanear. Eso, sí, aventanear. Qué baboso eres tú. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que darle click aquí. Eragín. Música